la mayoría de las personas han vivido una vida dominada por la duda y por el miedo lo que las personas no saben es que el miedo puede ser una gran herramienta que nos ayude a cumplir con cada uno de nuestros más anhelados sueños seguramente dirás que estoy loco que como el miedo me va a ayudar a cumplir mis más grandes sueños lo primero que tenemos que tener claro es que el miedo tiene su lado malo pero también tiene su lado bueno y yo aquí te voy a compartir las cosas buenas que tiene el miedo porque las cosas malas que tiene el miedo no merecen mi atención y mucho menos mi energía qué cosas buenas tiene el miedo el miedo nos ayuda a prever cosas malas que pueden pasar en nuestra vida por ejemplo el miedo me hace no subestimar el comportamiento de los tiburones con los que interactúo evitando que pueda pasar un accidente el miedo me ha ayudado a romper las barreras de mis más grandes sueños como bus ya que mi miedo a no lograr mis sueños siempre ha sido mucho mayor que el miedo a los retos que me ha presentado el camino de ser fotógrafo de tiburones el miedo me ha ayudado a capacitarme y me ha ayudado a prepararme mejor el miedo me ayuda a mantener mayor concentración el miedo me ayuda a buscar ganar más dinero para dar una mejor vida a mi familia y así puedo compartir contigo mil maneras más de cómo el miedo me ayuda en mi día a día pero cómo hacemos para ser valientes me preguntarás te recuerdo que la valentía no es la ausencia del miedo la valentía se basa en dar el primer paso conscientes de que el miedo estará constantemente acechándonos de ese primer paso con decisión seguro de lo que vas a hacer y siempre con una estrategia clara que te dé la fortaleza que necesitas para lograr eso que tanto anhelas el camino siempre estará acompañado de tus miedos y en más de una vez es más varias veces tendrás que lidiar con el fracaso pero sólo las personas con un propósito fuerte encontrarán el valor para fracasar y volverse a levantar acuérdate que no trates de no fracasar todos fracasamos varias veces en nuestra vida la diferencia entre una persona exitosa y una persona no exitosa es que la exitosa sabe utilizar los miedos a su favor para ir de fracaso en fracaso hasta encontrar el éxito y la que no tiene éxito siempre encontrarás las excusas necesarias para no levantarse del fracaso y buscar cobijarse en los brazos de alguien más soy gerardo del villar y agradezco que te tomes el tiempo para escucharme y le pido a dios que te dé la fuerza y la inteligencia para trabajar tus miedos y lograr tus más grandes anhelos